¡Suscríbete al canal! Y ayúdanos a hacer lo correcto, con palabras amables y buenas acciones. Amén. ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Apártate de la ventana! ¡El suelo! ¡El suelo! ¿Qué está pasando? No veo a nadie. ¿Por qué iba a hacer nadie una cosa así? Llevaba días observándonos. Esto no es un ataque al azar. ¡Apártate de la ventana! ¡Gracias!